Dale nomás Skill de la Yeka Freestyle, Gato La final Esto se ven así, loco Paulo vs Skinny vieja Meet the King Kong ¡Pum! Una chiste ¡Pum! Yo la voy a barbear Tampoco a tu familia, a estos raperos No les tengo envidia Ey, mirate, los sueños llegan hasta Europa Y terminó yendo a Bolivia Esta es la diferencia de la fantasía No podés aguantar todo el tiempo mi poesía Obviamente el raperos no aposta Somos chileros, donde cargas el peso de esta derrota ¡Pum! No la podés hacer, rima buen amigo Yo obviamente lo hago y soy veloz Que tené una campera Doble H, la represento más que vos Dámela, no la dejá, taz, amigo, no va Solamente hay que sentar, no hay que sentar Pero no podés hacerlo, yo estoy atento Vos sos malabares, yo hago malabares con tu pensamiento ¡Pum! No lo hiciera, total, tus emociones caen para la nera Solamente viene, acá hay una nueva escuela Que te está poniendo fuego Así que ojalá que te muera Ya guachín, vos sos malto marmota Cerrá la boca, idiota Que yo soy un mochilero Y cargué más peso que una puta derrota Estamos con mi tropa y siempre flota Voy a querer mi hermano tranquilo Y en el donde me coloca Yo primero conocí a Argentina Ahora América Latina Después América del Norte Y después llego a Europa ¡No! Acá el orto, después me voy para Asia Entendés que vos te vas a quedar en Santa Fe Sin fe, solo diciendo falacia Entendés guachinque, ya te dices una desgracia Sos el cox, el prox Ey, pero yo es cuco el antipop Y este si estarían chingues, les diría la fucking cop Policía de mierda, estúpido, idiota No entendés nada Entendés guachinque, Neto Yo no fumo Paco Pero si estaríamos en otro lugar, a vos te dirían Milico, uniformado o Paco No Bra, te faltó ir al altar, Díaz Tómulo, 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 tómulo Que vayas a Japón Que vayas a Japón Nos fuimos uno y quedamos en Japón y nos da Vamos morir y quedamos en Japón ¡Pum! Una hit y te deja Se queda al final Pepe, Pepe Ya, broda, vos no sos bueno Entendés, hermano, que yo no es racer que el antreno Lo hacemos tranquilo, yo no puedo cumplir un sueño Vos con mis pensamientos haces malabares, haces la lluvia de ingenio Entendés, te das cuenta que con Buda nunca pudiste Entonces lo hacemos tranquilo Y entonces, mirá guachin, yo te mato Yo también te rimo y te hago batro Entendés que te puedo decir muchas cosas Pero igual, no podés con esto Entonces, vea en la baldosa Hermano, esto es insano Y también en la batalla hago parada de mano Entendés, perro, me paro de guante, me paro de rima Él quiso estar en la cumbre, se le vino el mundo encima Entendés, perro, que lo hacemos y en esto hay desafío Yo no quiero llegar a Europa, yo voy a ser el mundo mío ¡Go! Y que, no valbles, vivo te vas a Perú Si no me importa un huevo, yo me cago en tu salud Que habla pajero de, que hace una lluvia de ingenio No puede controlar, tormenta, actitud Igual, te voy a detonar una rima Te voy a montar, que lo paso por encima Y ahora mismo te doy lecciones de rap Puedo decir que viajás por todo el mundo Los reales representan acá No se van para afuera, lo representan entera Igual yo voy a representar, me represento frontera Quieres rapear como a mí, pero no tenés ingenio Pajero, igual no llegás ni a mi promedio Quieres rapear, pero obviamente sos consciente Rápete bien antes, pero hoy te gana el presente Te va detonando, te va tirando consciente Solamente detonando una fuerte, pero fuertemente Hey, asilo conciencia para que sepas Esta es mi presencia y no se me va Igual yo vengo a detonar una bomba, amigo Amigo, 3, 2, 1 Replica Dale guacho Si se vive con el beat de King Kong Skinny, Skinny, Skinny Ok, Skinny Para avisos su suicida De esta batalla no se olvida Me dicen que es Skinny Entonces hoy mismo sorteo tu vida A ver si te entendés, ahora la ley Es el Skinny 6, ahora lo ves Le voy a detonar Una rima, amigo, que no vas a poder Que vale de gachillar Si en el pulso te va a temblar Igual, ahora el recurso no vas a dar Solamente el impulso, el que yo tengo pa rapear Intentar llegar a este lugar, genial Pero no vas a poder Si con la mirada te plasmás Intentar Mirás ahí Y no digas que viene de abajo Porque me importa un carajo Yo solamente vengo desde arriba con trabajo Bostando iniciativa y objetiva que te bajo No puedes hacer bien Con la rima te la encajo Por rapias en un lugar Yo encontré el atajo A ver si la entendiste, padre Mira guachin Que yo soy el Skinny Que se fuma uno en la esquina Una tormenta de actitud No, bro, da eso ni ni yo vina Que gran que pasa Y en esto te lo lanzo No pones conmigo Si en esto sos un descanso Vamos a hacerlo tranquilo Y en esto va cerrado Me parece que el presente no puedo conmigo A vos ya te ganó el pasado Entonces ves que vamos viola Lo hacemos tranquilo En esto siempre de la descontrola Y el beat nunca se me va Representar es ganar una compa en Biden Y también en CBA Así que cerra el orto Vos no podés conmigo guachin Porque la suerte te la corto Porque en esto vengo confluido Este es el Cox No, el Flow One consumido Vamos a hacerlo tanca con el ritmo manetal Lo mismo Es el evento Ah, no se jose El Flow One consumido El Flow One 4, 3, 2, 1 Pasa Skinny Gana, no pasa, boludo Aplausos